Oye puto Voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande con nubes blancas que diga la luz Cuando la luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle la visita Y si no vuela no sube y si no vuela no llega ya A ver a la luz de la intensidad voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la gole en casa Y diseño de un cariñito para Yajaira y Virginia ¡A ver! 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 Como esa casa no tiene cimiento en el sistema que he inventado yo ¡A ver! 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 Obra culetas, obra Estamos en el valle Obra culetas, obra Vengo a contarle cuál es el motivo que tuve Para hacerle en el aire Vengo a contarle cuál es el motivo que tuve Para hacerle en el aire La única forma de vivir tranquilo Ese camino ninguno lo sabe La única forma de vivir tranquilo Ese camino ninguno lo sabe Ya llega el cielo, venga una persona Aquí en la tierra pegarán un grito Que pretencioso se ha vuelto a escalona Tiene a su hija con los angelitos Ay que pretencioso se ha vuelto a escalona Tiene a su hija con los angelitos Y si no vuela no sube Y si no vuela no llega ya Voy a hacer mi casa en el aire La que no lo voy a entender ¡Diseño! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!